Desesperanza y frustración es lo que están viviendo los comerciantes ubicados cerca de la línea 12 del metro que lleva 11 días, como usted lo sabe, sin dar servicio en su modalidad elevada. Comercios cerrados, poca gente, un ambiente desolado, así se vive en la estación Tláhuac de la línea 12 del metro que lleva 11 días sin dar servicio. Los pocos comercios que están abiertos apenas sacan la venta del día o de plano no venden nada. Definitivamente no. El negocio cayó totalmente, porque si usted se da cuenta, pues ahorita ya llevamos más de dos horas sin ni un cliente. Y se imagina cuánto llevamos, ocho días, un poquito más, para aguantar seis meses. Ahorita ya no pasa gente, ya no hay gente, ya no hay venta y de hecho la mercancía se queda, se está quedando, al grado de, vamos a tener que cerrar yo creo, vamos a tener que retirarnos un rato porque no hay venta, no hay venta. Ahorita tengo un cliente o dos, pero antes era bueno aquí, era bueno aquí. Denuncian que no hay avance en los trabajos de mantenimiento. Así como van, no se ve ningún avance de trabajo, entonces hablan de seis meses, absolutamente no creo. De hecho hemos platicado con algunos empleados a cargo del metro y nos dicen que esto es un desastre porque de hecho hay proyectos de ocho meses hasta un año y ahora sí que no se ve ni por dónde empiecen a trabajar. No hay ni cuadrillas de trabajo, no, no hay ningún, algo que veamos que ya empezaron, pues no, la verdad no. Pues la venta aquí normalmente se ha bajado como un 60%, un 60% más o menos. ¿Es triste esta situación? Pues es triste, es lamentable, es, la situación sí es, ahora sí como, pues es crítico, ¿no? Porque estás trabajando y de repente te llega el golpe así, pues sí, sí lo sientes. Incluso a los prestadores del servicio de taxi también les afecta el cierre de la línea 12 del metro en Tlahuac. Nosotros somos los que pagamos el costal roto, ¿no? De los que hacen, digamos, todos los funcionarios y todos los que hacen eso. Y nosotros ahorita lo estamos llevando a veces 200 pesos, 150 pesos. Y eso la verdad no alcanza para mantener a una familia, ¿no? Han pasado 11 días y no se vislumbran que comiencen los trabajos para reabrir lo antes posible la modalidad elevada de la línea 12. Autoridades como empresarios encargados del proyecto aún continúan echándose la bolita de la responsabilidad. Mientras tanto, 450 mil ciudadanos continúan sin la movilidad del metro y familias enteras que dependen del comercio de la zona padecen la situación crítica de las pocas ventas por el cierre de la línea 12. Lenin Udiño, TBC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!